Vamos a hablar con Roberto Galindo, que es el que está encargado de esta obra. Roberto, ¿cómo te vas? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, buen día a todos los audientes. ¿Cuánto queda para terminar con la prida? Bueno, yo calculo que serán 35 días, 30 días, en esto andaremos. O sea, a principios de agosto ya estaría todo liberado. Sí, creo que sí. El problema es que no encuentre problemas con el agua o algún caño roto que se rompe con la máquina. Bueno, eso te hace demorar un poco la obra, ¿no? O algún otro inconveniente. Roberto, bueno, con esto se termina todo lo que, en cuanto a tu obra, estaba pactado. En cuanto a mi obra, que yo tenía pactado, se termina todo. 9 de julio, primera y segunda cuadra, eso habrá que llamar a licitación. Sí, en eso están. Hay un trabajo previo que se hace de la SAT, que estaba haciendo la SAT en estos momentos, ya hizo una cuadra. No sé cuántas cuadras, eso no tengo idea, habría que hablar con el ingeniero. Y, bueno, la idea era cambiar la cloaca de ahí y llamar a licitación para hacer la etapa de semi-piatronización, ¿no? A ver, si ha cambiado una sola cuadra, que es la que va entre calle General Paz y Piedras, ¿quedaría entre Piedras y 24 de septiembre toda la red cloacalga de cambiar ahí? No sé, no lo sé, porque eso lo sabe los estudios que hace la SAT. Habría que averiguar la SAT si hace falta cambiarlo a las otras tres cuadras, o se encuentran bien. Y recién allí se llamaría licitación. No, 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 eso es independiente, eso se está llamando y dejando preparado todo para cuando la SAT termine. Por otra parte, Mercado del Norte, Maipú primera y segunda cuadra, esa es una obra que también habrá que ver, no está licitada, no está todavía... No, eso lo sacó el Intendente ahora porque la idea del Intendente era hacer toda la ciudad, Junín, Maipú, y completar todo el anillo de la ciudad. No tengo idea de qué estará ese tema, pero calculo que durante la gestión de Alfaro saldrá, me imagino, ¿no? No me comentaron nada, ni escuché nada, salvo lo que habló por televisión Germán. Quizás sea la idea que cuando por lo menos esté la primera parte del mercado pueda ya estar esa zona semi-petronizada. Sí, puede ser, muy factible, muy factible. Pero no la tengo definida esa zona porque hasta a mí me ha sorprendido que se largue en estos momentos, ¿no?, que las tengan en carpeta. Sería bueno porque se completaría casi el anillo completo de la ciudad, ¿no? Si a vos te tuvieran que hacer una... o pedir una sugerencia, como urbanista, como hombre que conocé y que ha llevado adelante esto, ¿ayuda en qué punto a la ciudad el hecho de estar semi-petronada? Bueno, nosotros en el norte, vos decime, ¿qué ciudad tiene la comodidad para caminar, los negocios, la capacidad para vender? La ciudad estaba, digamos, en forma abandonada, por decirlo de cierta forma, y el intendente la revalorizó, la puso en valor a todo el centro de San Miguel de Tucumán. Tucumán es una ciudad netamente comercial, no es como Salta, por ejemplo, que tiene museo y es más bien cultural. Tucumán es comercial, todo lo que se realiza en Tucumán es comercio. Entonces, la ampliación de vereda es lo que más le hace falta. Bueno, por último, Roberto, entonces, terminando, ¿esto 30 días? Sí, 30, 35, no diga 30 porque si no... Ajá, 30, 35 días. Bueno, 30, 35 días y algunas definiciones, ¿no? Bueno, habrá que ver qué es lo que pasa con todo lo que es el anillo del centro de Tucumán. Es la idea, dijo Roberto Balindo, del intendente, sería esa la idea del intendente. Habrá que ver que se avance, su obra termina acá, después habrá que presentar a la licitación, ver qué pasa con las primeras cuadras de calle 9 de Julio y ver también cómo se avanza con lo que serían Maipú. Primera, segunda, tercera cuadra. Que en algún momento, escuché el comentario, que podrían ya tener todo listo para que el próximo año, los primeros meses, ya se avance con Maipú y a partir de eso, toda la zona del mercado, Maipú y Junín, también queden con esta característica de semipeatonalización, ¿no? Bueno, qué interesante, Fabiano, usted que es una historiadora